una vez que ustedes han creado estas páginas vamos a hacer lo siguiente ya vamos a enlazar yo voy a ir aquí ya aquí debajo de page hay una página que es layout voy a ir aquí y me voy a ubicar aquí ya voy a buscar aquí page list top ya page list top hago clic aquí en editar me sale una ventana yo lo si deseo lo maximizo para que ustedes puedan observar por ejemplo acá aparecen las páginas que yo he creado con los títulos acá aparece por eso es importante colocar los títulos ya los títulos ya los títulos entonces si yo quiero que aparezca ustedes lo van a tener así incluso sin este nombre ya ustedes van a hacer clic aquí en show page o sea van a van a mostrar las páginas porque si ustedes no checan aquí en show page no va a aparecer las páginas entonces voy a colocar mi página ya el título y voy a seleccionar todas estas páginas y aquí aparece el orden yo puedo mover ya nosotros sabemos que el home es la página principal aquí puedo mover con estas páginas normales normal para el orden luego voy a guardar una vez que guardo una vez que guardo voy a probar un equipo en post me voy al ojito aquí envió ahí vamos a ver si funciona ya al hacer clic en lorena 1 se me activan aquí todas las las páginas que yo he creado hago clic en home y esta es mi página principal ya en ventanas ventajas de entornos virtuales hago clic ahí se me activa todo lo que yo he creado en esta página clic en more ventajas por ejemplo pero un ratito que cargue ya ahora el diseño ustedes ya ustedes están ustedes pueden agregar vídeos pueden agregar imágenes solamente estoy haciendo la demostración ya y aquí aparece con el nombre que yo le he guardado ya entonces aquí tengo mi blog puedo ver mi presentación personal ya y puedo puedo navegar por las por las páginas que yo he creado hasta ahí es la explicación